Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar a cómo podéis borrar mensajes en Facebook Messenger después de enviarlos. Bien, estamos ahora en nuestro dispositivo móvil, vamos a abrir la aplicación Facebook Messenger y vamos a abrir un chat cualquiera. Bien, enviamos un mensaje al destinatario y desde el momento que lo enviamos tenemos hasta 10 minutos para borrarlo. ¿Vale? Si pasa más de 10 minutos ya no vamos a poder borrar el mensaje. Bien, para borrar el mensaje tenéis que mantener pulsado en el texto que acabamos de enviar. A continuación le tenéis que dar a eliminar. Bien, y ahora le tenemos que dar a eliminar para todos. Bien, vamos a confirmar, le damos a eliminar. Bien, como veis ya hemos eliminado el mensaje, por lo tanto la persona con la que estoy hablando en este chat no va a poder ver el mensaje que he enviado antes. Pero sí que va a haber un mensaje diciendo que he eliminado un mensaje. Bien, este método sirve tanto para chats individuales como grupales. Bien, aquí lo importante que tenéis que recordar es que si han pasado 10 minutos desde que habéis enviado un mensaje no vais a poder eliminarlo. Bien, ahora os voy a enseñar lo mismo pero esta vez lo vamos a hacer desde un ordenador. Bien, ya estamos en Facebook. Abrimos una conversación. Bien, escribimos un mensaje. Bien, ahora para eliminarlo tenemos que ir al mensaje y aquí nos aparecen a la izquierda 3 puntos. Le damos y a continuación nos sale un mensaje de eliminar. Le damos a eliminar. Bien, ahora nos salen dos opciones. Seleccionamos la primera, eliminar para todos y a continuación le damos a eliminar. Bien, y el mensaje como veis ya se ha eliminado. Bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Dar al like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.